Mañana los socialistas tienen el Comité Federal que convocará el Congreso, que marcará el futuro del partido y donde se elegirá a su líder. De la carrera por los máximos puestos se ha apeado el ahora número 2, José Blanco, según aseguró el mismo anoche en Televisión Española. De los posibles candidatos a Secretario General sabemos poco. De momento ni Alfredo Pérez Rubalcaba ni Carma Chacón se pronuncia. La renovación en el PSOE empieza a tener nombres. No solo se marcha Zapatero, su eterno número 2, José Blanco, también renuncia a dirigir el partido. Lo desveló ayer en la noche en 24 horas. No voy a estar en la primera línea de la actividad política nacional. Ha sido reflexionado con Rodríguez Zapatero el día en que él tomó la decisión de no ser candidato. El ministro de Fomento en Funciones, José Blanco, lleva junto a Zapatero 11 años al frente del partido, desde el Congreso del 2000, cuando pusieron cara a aquella otra renovación. Ahora, vicesecretario general del PSOE y antes secretario de Organización, Blanco ha movido los hilos del Partido Socialista durante los últimos años. Y dice que ha llegado el momento de nuevas caras. Creo que hay que dar paso, que hay que facilitar que otras personas, con empuje, con ganas, pues estén ocupando algunos ámbitos de dirección del partido. Aunque precisa, no se retira de la vida política. Yo soy diputado por Lugo, tengo que responder a esa confianza. Sobre las quinielas, Blanco no se decanta ni por Rubalcaba ni por Chacón, que mantienen el suspense sobre su candidatura. Felipe González también evita el apoyo público a Rubalcaba. Yo no tengo por qué pronunciarme en eso, es muy amigo mío, lo aprecio mucho, me parece muy valioso. Ramón Jauregui está seguro de que habrá más de un candidato. Sin señalar a Rubalcaba o Chacón, sí reconoce cierta legitimidad a Rubalcaba. Y creo sinceramente que Alfredo tiene que estar en eso. Si le elegimos o no, ya no lo sé. Hay que remitirse a lo que diga el Congreso. Pero sinceramente creo que este partido no puede renunciar a la posibilidad de que Alfredo sea el jefe de la oposición del Partido Socialista los próximos años. Y añade que hasta el Congreso el que en su opinión debe ser el líder de la oposición es Pérez Rubalcaba y por tanto también el que debata con Rajoy en la investidura. Otras fuentes socialistas no le dan aún por seguro. La tenemos que hacer y la estamos haciendo. Y el Consejo de Ministros ha tenido hoy su primera reunión en funciones. Después en la rueda de prensa le han preguntado al portavoz, a José Blanco, por la marcha del traspaso de poderes. Nos vamos en directo a la Moncloa y esta Macarena Bartolomé. Cuéntanos qué es lo que ha dicho José Blanco. El ministro portavoz ha insistido en que el traspaso de poderes se está haciendo con transparencia, con responsabilidad y con sentido de Estado. Que tanto el gobierno en funciones como el Partido Popular están trabajando en un clima de máxima colaboración y normalidad total. Blanco ha destacado que el objetivo final es que el gobierno entrante tenga toda la información para que pueda tomar las decisiones oportunas desde el primer minuto. Es imprescindible la colaboración que están demostrando las dos partes. El traspaso se está realizando con normalidad y transparencia, es decir, con sentido de Estado. El día ha sido uno de los últimos consejos de ministros que preside José Luis Rodríguez Zapatero. El primero del nuevo gobierno que formará Mariano Rajoy después de su rotundo triunfo electoral será la víspera de Nochebuena, el día 23 de diciembre. Y mientras siguen las reuniones para ese traspaso de poderes, las dos partes coinciden en que marcha bien y la información es exhaustiva. Mariano Rajoy tiene el 23 de diciembre marcado ya en el calendario. Fuentes del PP dan por hecho que ese día reunirá por primera vez a su Consejo de Ministros y será un encuentro, dicen, con contenido. Hasta entonces seguirán trabajando con el gobierno en funciones. Esta tarde los encargados del traspaso, Ramón Jauregui y Soraya San 60 María, se volverán a reunir, esta vez sin imágenes. El Partido Popular aseguraba esta mañana que está satisfecho con la marcha del traspaso. Eso va por buen camino y que se están produciendo las conversaciones necesarias en las dos instancias. En la instancia del presidente actual del gobierno, del presidente de las urnas que es Rajoy y que también el otro foro en el que están Ramón Jauregui y Soraya San de Santa María, pues está funcionando con mucha normalidad y eso hay que valorarlo positivamente. El gobierno en funciones asegura que dará toda la información al Partido Popular para que Rajoy pueda actuar nada más ser elegido. Insiste en que se fijará con el PP la posición de España en todas las citas internacionales. La primera, el ecofin de la próxima semana. Ramón Jauregui ha contado además que altos cargos de los ministerios informan directamente de sus asuntos a las personas designadas por el PP. Nosotros lo estamos haciéndolo bien, como se debe hacer. Punto número uno. Punto número dos, no tiene que haber ninguna duda en relación con lo que son, digamos, cuentas públicas. Y en tercer lugar, si se habla de déficit, igual es de las comunidades autónomas, no del gobierno del Estado. O sea que por favor, un poquito más de prudencia para todo el mundo. El gobierno asegura que el balance final de las cuentas dependerá de las comunidades autónomas y que este año no habrá margen para absorber el déficit que algunas ya han reconocido. La situación económica y la agenda internacional son, según aseguran en el Partido Popular, las prioridades de María Norajo y los asuntos a los que está dedicando su atención desde la victoria en las elecciones. El líder del PP sigue trabajando en su despacho en la sede del partido en Madrid, donde hoy se ha visto menos movimiento de entradas y salidas. Este es el momento en el que el líder del PP salía de Génova después de otra mañana de trabajo en su despacho. Hoy no ha mantenido contactos y se ha dedicado al análisis de la situación económica. Tiene, hasta donde yo sé, una agenda intensísima, no ha parado un momento desde la noche de las elecciones, que ya han empezado a hacer elecciones a la misma noche. Sobre economía ha hablado estos días con algunos presidentes de los principales bancos y cajas. ¿Qué consejos le dio en aquella reunión al señor Raffón? Pues, yo no le doy ningún consejo a nadie, porque yo soy militante del Partido Popular, como todo el mundo sabe, y lo único que puedo hacer es que estoy muy contento del resultado electoral. Y a la agenda económica también se ha referido José María Aznar, el expresidente del gobierno, asegura que el resultado de las elecciones legitima a Rajoy para tomar medidas de calado. Pero no la mayoría no clara con un mandato. Haz lo que tengas que hacer. Haz lo necesario para sacarnos de la situación. Porque si no le hubiesen dado ese mandato, no le hubiesen dado la mayoría. Aznar añade que el pasado lunes volvió a un comité ejecutivo, tras ocho años de ausencia, para felicitar a Rajoy y no para volver a la primera línea del...